Les habla Julio Sánchez Cristo. Por nuestro trabajo hemos podido hablar con jefes de Estado. Él es Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. España siempre va a estar con Colombia, ayudando en lo que el gobierno de Colombia nos pida que podamos ayudar. Celebridades del cine. El señor Francis Ford Coppola. Good morning. I begin, I begin this film in very soon, maybe in January. Hasta criminales. Señor Gilberto Rodríguez Orejuela, buenos días. Buenos días, don Julio, ¿cómo me le va? Quiero compartir con ustedes grandes conversaciones que me ha permitido este oficio. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. Es como si ella supiera lo que estaban experimentando en NYU y en Johns Hopkins en Baltimore. Diana Uribe, nuestra historiadora. Diana, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Buenos días, ¿no? Pues qué maravilla estar por acá. Contra Cultura, un libro maravilloso del que hemos hablado. Los movimientos de los años 60 hacia la utopía. Tiene un capítulo usted en ese libro que tiene que ver con la noticia de la ciencia hoy. Escuchamos al director de investigaciones de alucinógenos de NYU confirmar que para ellos una droga alucinógena contrarresta los efectos de los enfermos de cáncer, pero sobre todo les elimina el miedo, la ansiedad, el estrés, el estrés, y sobre todo al eliminarles la ansiedad, el miedo y el estrés, les crea un mejor ambiente para combatir las células malas que están en su cuerpo. Diana, usted en este maravilloso libro se mete con ese tema de los alucinógenos. Viaja a través de los políticos, de la música, de lo que fueron esas revoluciones culturales de los años 60 y 70. Me gustaría que usted le contara a nuestros oyentes cómo arranca el LSD. Bueno, pues primero hay que partir de una cosa. Ellos parten de... eso está en el marco de algo que se llama la conciencia expandida. Y la conciencia expandida parte de la base de que no existe una sola realidad, sino muchas realidades. Y que no existe una sola forma de abordar la realidad, sino muchas maneras de conectarse con las realidades. Entonces, ellos buscan una ampliación de la perspectiva del conocimiento. Y buscan el encuentro con otros conocimientos, por eso se van a ir... Esto lo buscan desde dos aspectos. Desde el aspecto de los alucinógenos y desde el aspecto de la búsqueda de una religiosidad, de lo sagrado. Entonces, es por eso que van a la India, que se ponen en contacto con las culturas de los Native Americans, de los nativos americanos. Que buscan, digamos, fuentes de espiritualidad primigenias. Porque hay una búsqueda de sentido muy grande durante la contracultura. Para entrar en contacto con otras realidades, para entrar en contacto con otras miradas del mundo. El LSD originalmente era una droga médica, que se utilizaba para lo mismo que están diciendo ahora, que sirve. Entonces, después empezó el que lo va a popularizar. Eso lo inventa el doctor Albert en los laboratorios Sandoz. Pero el que lo va a popularizar como una manera de entrar en una sintonía diferente con el mundo es Timothy Leary. Timothy Leary va a entrar, digamos, como en una onda de mostrar esto como un vehículo hacia otras realidades. Y después, Ken Casey va a hacer los acid tests, que andaba en un camión, en una van, y haciendo acid tests por todas partes. Ken Casey es el mismo que escribió One Flew Over the Cuckoo's Nest. Alguien voló sobre el nido del cucú, que fue la película, lo que fue llevado al cine con Jack Nicholson. Entonces, la idea era que a través de este viaje, de esta experimentación, la gente abriera la mente a una nueva cantidad de miradas de sí mismo y del mundo que le daban una construcción distinta del universo y de su propia identidad. Al conjunto de todas estas búsquedas se le llama conciencia expandida. Y esto en el arte va a tener mucho que ver con la psicodelia, porque la psicodelia es la exaltación de todos los sentidos al mismo tiempo. Eran sesiones donde había experimentación olfativa, visual, musical. Digamos, esto traducido a la música es lo que va a querer hacer Pink Floyd. Sí. Sí, o sea, esto tiene una cantidad de ramificación. Influye la música poderosísimamente, influye el arte pop, el diseño gráfico, pero fundamentalmente esto es una búsqueda espiritual. Pero, Diana... No era el sentido que tenían en ese momento. Diana, pero en un punto se estrellan con la prohibición, que de hecho es, y nos lo decía hoy más temprano el médico, es uno de los problemas para hacer incluso estas pruebas. Y es que terminan prohibiendo todos estos productos, desde el LSD hasta los hongos alucinógenos. ¿La prohibición se da por temor a los efectos o se da para controlar a la gente? Para controlar a la gente, porque es que aquí pasa una cosa. En Hayashpuri, que fue el verano del amor y donde la gente se fue a vivir otro tipo de vida, que es de donde van a salir el movimiento de las comunas, ellos duraron un año. Cuando al año declaran ilegal el ácido, entonces se vuelve una persecución policial, que la gente se tiene que ir de Hayashpuri, pero no pueden regresar a sus casas, porque la ruptura que hicieron con sus padres fue muy grande. Entonces van a ser unas familias construidas, que son las comunas. Pero el asunto es que, mire, ahí hay un tema. Julio, ellos no le pueden prohibir a los hippies que no quieran ir a Vietnam. No les pueden prohibir que cuestionen la sociedad de consumo. No les pueden prohibir que piensen de otra manera y que estén buscando una alternativa existencial y de valores a la sociedad en la que viven. Porque está dentro de su libre albedrío. Pues si no van a Vietnam, sí, nos meten a la cárcel. Pero el hecho de no estar de acuerdo con la guerra no lo pueden prohibir. Entonces deciden criminalizar todas estas sustancias a las actuales, a través de las cuales viajaban. Y de esa manera criminalizaron absolutamente todo. Entonces, así los pudieron perseguir. No por lo que pensaban, sino por la manera como experimentaban. Es una, digamos, la guerra contra las drogas, es también una guerra contra el hippismo y contra las panteras negras. O sea, es un tema político. Y eso se hace extensivo a todo. Entonces paran inmediatamente las investigaciones. No se vuelven a... No puede haber plata para investigaciones y con eso se estaba combatiendo el alcoholismo. Profundos desórdenes psíquicos se estaban combatiendo con eso. Y todo eso quedó parado. Qué interesante. En el libro hay mucha música. Mucha música. Muchas referencias políticas. Muchas letras de canciones. Se llama Contra Cultura. Y nos ubica en el tiempo, en momentos, en los cincuenta, en los orígenes de toda esa generación del prohibido prohibir, muchas relaciones con las drogas alucinógenas, que hoy dan un paso muy importante en la solución a uno de los peores efectos de la enfermedad de cáncer, que es ese miedo a la muerte, esa ansiedad y esa depresión. Contra Cultura. Diana, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y que lo oigan y lo disfruten. Claro que sí. Gracias por ver el vídeo.